Listo, momentos tensos de la tele, mirá. ¿Vos me podés criticar como nuevo conductor, como conductor, si está bien? También tenés que admitir las críticas. Si no les gusta tu trabajo, acá a la chica no. Me da asco. La verdad me dan asco. Se metió los dedos así. Yo no lo vi. Yo eso no lo vi. Sí vi el otro día en el Chimentero que estaban hablando de este tema. Tuvo que saltar la tota Santillana a defenderme. Que vos le mandaste un mensaje a Rosita, que estaba acá en el piso, y le dijiste que Rinaldi cuando yo vaya al programa deje de mirarme el bulto. Acá está acá, acá está Rinaldi. ¿Puedo pasar? Si pasa el muchacho me voy. ¡Habla! ¡Para, para! ¡No, para! ¿Vos estás hablando de mí y yo no puedo pasar en el lugar donde yo trabajo? Tengo miedo que termine muy mal esto. Sos un desubicado, un maleducado y un respetuoso. Rinaldi, ¿por qué te enojas tanto? Porque estuvo hablando de mí, porque yo estaba en la oficina haciendo el programa, preparando el programa que viene ahora y lo escucha el señor. Y que no diga, me meto en la vida personal, porque yo jamás me metí en tu vida personal. Pero podemos hablar tranquilos y explicar cada uno. Pero que pida disculpas por lo que dijo, porque yo jamás me metí en la vida personal de él. Él se metió en la mía cuando estaba invitado Rosita. ¿Qué? A mí me importa todo y no me importa nada, Cristian. ¿No me escuchaste? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Cómo? ¿Por qué te enojas tanto? Porque se mete conmigo. ¿Querés venir a pelear? Yo tengo muchas ganas de romperte la cara, pero lo dijiste. Una cosa es un juego mediático y otra cosa es faltar el respeto y meterse en la vida de las personas. ¿Vos hiciste lo que dijo Cristian que le molestó? No sé. No le digo tantas pelotas. Pero no, pero... ¿Por qué jamás le falta el respeto al señor? O sea, lo saludé dos veces en mi vida. Vos me faltaste el respeto porque estás mintiendo. Estaba en la oficina y te escuché. ¿Tenés el tape? ¿Lo podés buscar? Podríamos buscarlo. Podríamos buscarlo. Yo voy a entrar acá cuando vos te recibes. Es la primera vez que te veo tan enojado. ¿Por qué tanto griterío acá? Vamos a la calle y listo. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos. No, no, no. Cristian no. Cristian no. ¿Qué me tocás? Cristian. ¿Por qué me tocás? Bueno, bueno. Vení, Cristian. Vení, Cristian. Un tarado. Después de la cámara charlamos. ¿Y a lo que me hiciste, boludo? Tía, que sos invitado del programa. Después de la cámara charlamos. ¿Qué vas a hablar después de la cámara? Yo tengo un programa después de la cámara. ¿Dónde es infeliz? Nosotros queremos ser feliz hoy. Infeliz impuesto. Impuesto porque nos das un punto de rating donde estás. Qué bueno, qué bueno. Quédate tranquilo. La verdad, no pensaba que era para tanto. ¿Por algo porque te hizo como rata? No, yo tampoco pensé que era para tanto. No pensé que era para tanto. No, pará, pará. No, 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 no. Bueno, paren, 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 pará. Pará, pará. Vamos, vamos, un corte. Vamos, un corte. Vamos, un corte. Pará, dejálo, dejálo. Pará. Los de afuera son de espalda. Sentá. Basta, chicos. Pará, pará. Pará, pará. Vamos, un corte. Pará, pará. Pará, pará, pará. Un minuto. Cristian. Mándenle al corte. Vení acá. Vení, vení, vení. ¿Qué pasa, señores jueces? ¿Qué se piensan? Sentate, sentate. ¿Cuánta gente hay en este país que pide justicia día a día? ¿Sí? Acá. Y la gente hace lobby. ¿A quién le ganaste, chabón? Como los que están ahora en la botica del ángel, que son los dueños, porque se chorearon los últimos tres testamentos. ¿Sí? Y en donde la gente que está ahora, que es la Universidad del Salvador, que en vida de Eduardo nos discriminaron por homosexuales, ahora son los dueños de esa casa. Y están haciendo lo que quieren. Sentate, Aníbal. Sí. Aníbal. No soy Aníbal, soy Dani. Daniel. Aníbal de Pachano. Pero ni se te ocurra. Vamos a ir a tribunales de fantasma para llegar a las cortes internacionales, porque la justicia de este país nos trata de fantasma y no soy ningún fantasma. Se irrita. Se le suelta la cadena. Se le suelta la cadena. ¿Me escuchás, mamá? Sí, te escucho. ¿No te das idea cómo me maltratan acá? No, la señora no se veía cómo él maltrata a las mujeres. No te das idea acá. No te das idea las mujeres. Ay, no con mamá, que mamá no va a pagar. Las mujeres que se agachan y muestran el orden, que es lo único que se quieren hacer en la vida, me juzgan a mí. Jorge, por favor. Que te encantaría. Dice que lo más del rato. Sí. Nos insultó, señora. O sea, una manga de puta. No, Jorge. Porque yo enferma me critican porque no tengo trabajo. Gente que no tiene la menor autoridad. Norma, le voy a hacer una pregunta. Gente que se agache el culo para agarrar un pacote. Por favor. Le pueden cortar el control. Le digo, pueden cortar el... Se están peleando. El audio a Jorge. Jorge, por favor, te pido. Qué feo, Evelyn, que piensas como él. Es muy feo lo que estás diciendo. Bueno, mira, Jorge... ¿Sabés cómo le están forreando acá? Jorge lo que hace es defenderse. Seguramente lo han atacado. No, él los insultó primero. Por eso responde así. Mentira, cállatela. No es su manera. Su copito de nieve nos insultó primero, el pimpollito de mamá. Mentira, mentira, mentira. Están inventando. Está todo grabado, Rico. Además sos mitómona y tonto. Está todo grabado. A ver cómo vas a hacer con el tape mañana cuando tengas las denuncias de todas nosotras. Porque vas a tener que comerte cada palabra que dijiste de nosotras. Cada una. ¿Yo te puedo dar un consejo? ¿Qué denuncia? A mí me tienen que dar trabajo y dejármelo contar. ¡Nadie te va a dar trabajo! ¡Cial en la boca! No tienen autoridad para hablar de mí. No tienen autoridad para hablar de mí. Ustedes tres no llegan a hacer ni el pie de mi madre. Yo no fui amante de nadie. Vivieron de lo***, tolójo. ¡No! ¡No, Jorge! ¡Basta! ¿En serio? No tienen derecho a hablar de mí. Este es un país donde tres p*** valen más que una mujer honrada. ¡No, por favor! Esa es la realidad argentina. Donde una persona tiene su trabajo y donde se la ataca. Jorge, Jorge, te lo digo en serio. Jorge, concha una cosa. Y atacar a la víctima. ¡Jorge, Jorge! Esta es la realidad de la Argentina. ¡Te estoy hablando, Jorge! ¡Esta es la realidad de la Argentina! ¡Jorge, te estoy hablando! ¡Tres p*** tienen más con un dinero que una mujer honrada! ¡Jorge! ¡Eso es lo que sucede en la nación argentina! ¡Está loco! ¡Esa es la realidad! ¡No, está loco! ¡Está loco! ¡Esa es la realidad! Yo exijo el trabajo que me corresponde y exijo ser respetado. ¡Sí, pero no tenés que abredir a las mujeres! ¡No, señor! ¡No es así! 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 ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Yo exijo trabajo! ¡Exijo dignidad! ¡Exijo respeto! ¡Vos exigieron que quieras! ¡Exijo respeto! ¡Pero tenés que tener respeto con las chicas! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Porque son mujeres como tu madre! ¡No, son tres putas por favor! ¡No, son una vida! ¡Manda al corte! ¡Manda al corte! ¡Manda al corte! ¡Manda al corte! ¡No!